Hola, yo soy Laura. Y yo soy Martín. Queremos contarles que este 7 de diciembre se elegirán en segunda vuelta a las autoridades regionales. ¡Pero cuidado! En las elecciones pasadas, pobladores protestaron en contra de los resultados con acciones violentas. Atacaron y destruyeron propiedades públicas en diversas zonas del país. Y estas acciones no deben repetirse. Recuerda, destruir un colegio es privarnos de la educación. No nos quiten este derecho. Por eso, este 7 de diciembre participa de este nuevo proceso y dile... ¡No a la violencia!